No te calles, dímelo, tú ya sabes de verdad cómo soy No me mientas, sos sincera y prometo darte lo mejor Compartiremos la pasión, dejando atrás la sin razón Entradas te dan calor, no seas cobardes, hazme el amor Venga niña, por favor, fuera a luces y a pensar la función No te apures, no te cortes, aunque aquí el que manda soy yo Compartiremos la pasión, dejando atrás la sin razón Entradas te dan calor, no seas cobardes, hazme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor Vamos a esperarme el amor Oh, ah, vamos a esperarme el amor